Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emilius VGS. Hoy te traigo un video diferente, no será un tutorial. Pero ven, 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 no te vayas, ven, que teca, teca. Igual será un video muy interesante. Hoy te hablaré sobre las estadísticas de los filtros de Spark, R y Les Studio. Si bien son fáciles de entender, se debe profundizar más en el tema para llegar a comprender la efectividad de tus campañas, hablar con tus clientes y explicarles el potencial que tienen estas tecnologías. Así que, ¡comencemos! Las estadísticas son parte esencial de mi trabajo. Estoy en el mundo del marketing digital hace 8 años y existe una regla de oro que es La data es el rey. Por ello, puedo hablarte desde mi experiencia. La data servirá para mostrar los resultados, la importancia de tu filtro y de tu trabajo mismo. Facebook tiene esto muy claro, por ello ha actualizado su Spark R Hub para que sea más entendible. Vamos a repasar rápidamente algunos detalles. Esta es la información de mi Spark R Hub con data real. No suelo difundir tantos mis filtros por temas de tiempo, pero creería que tan mal no me va. El nuevo diseño me parece que está más limpio, pero he visto que muchas personas tienen inconvenientes al subir los archivos de su filtro. Bueno, existen tres métricas claves, impresiones, capturas y compartidos. Impresiones es una métrica muy popular que tiene mala fama entre la publicidad digital. Su concepto es el número de veces que un elemento se ha mostrado en la pantalla. Esto no necesariamente significa que el filtro ha sido visualizado. Por ejemplo, cuando alguien está viendo stories, no siempre está atento a cada cosa, a cada detalle. Estamos pasando y pasando las historias. Una métrica que quizás sería más precisa es el reach, el alcance. Una métrica que sí está relacionada con el impacto hacia un usuario real. Aunque no está disponible en Spark R Hub, pero sí en Ads Manager, la plataforma de publicidad de Facebook. Espero que pronto lo agreguen. La otra métrica que nos proporcionan es capturas. Esto significa las veces que un usuario utilizó tu filtro. Lo probó llegando a tomar una foto o a hacer un video, pero no lo publicó, se quedó solo allí. Esto sigue siendo un dato relevante, claro está. No necesariamente los usuarios quieren que tu filtro, por más gracioso o fantástico que sea, aparezca desde sus cuentas. Compartidos, como su misma palabra lo indica, significa las veces que utilizaron tu filtro y lo han compartido en su feed o story. Ahora, yo te recomiendo que vayas más allá de las métricas, que llegues a los KPIs. KPIs significa Indicador Clave de Rendimiento. Por sí solo, una métrica no tiene mucho valor, pero si se utiliza como otra variable, da lugar a un posible indicador. Por ejemplo, si dividimos los Shares entre impresiones, tendríamos un KPI relacionado a la interacción. Vamos con un ejemplo. Iremos hacia uno de mis filtros más usados, Expication. Vamos a ver la información desde el origen de publicación de mi filtro. Este filtro ha generado un millón de impresiones, ha tenido su pico de impresiones, luego ha bajado, lo cual es algo normal. Y si vemos en capturas, existirá un comportamiento similar, pero con cifras menores. Lo mismo sucede con la métrica de Shares. Podría decir que llegué con mi filtro al millón de impresiones. Sí, es bueno, no me malinterpreten. Sigue siendo una cifra buena, pero ¿qué pasa si dividimos a 12.869 de compartidos entre 1.747.000 de impresiones? Y por supuesto, luego lo ponemos en porcentaje, el resultado sería 1.48%. Mi filtro ha generado 1.48% de efectividad. Podrías decir, ya, pero ¿para qué me sirve? Pues de mucho. Te va a servir para poder comparar entre varios filtros ajenos y propios. Te puede dar una noción de qué tan bueno puede ser tu filtro. He visto muchos usuarios que han llegado a generar entre 1 a 2% de este porcentaje. Y si uno genera entre 3 a 5%, podría considerarse que es un filtro demasiado bueno. Bueno, te hace sentido, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿quieres ver cómo mide Snapchat sus lentes? Vamos a verlo a continuación. Este estudio es el software para crear lentes de realidad aumentada en Snapchat. Y a través de este podemos obtener estadísticas. Vamos a la opción Go to my lens y veremos dicha información. Lens Insight te proporciona más información relevante, aunque me parece de manera muy desordenada. Por ejemplo, vamos a ver cada métrica. Total de alcance es el número de usuarios que han interactuado con tu efecto. Total de views son las veces que han visto tu efecto desde diferentes maneras, ya sea mensaje directo, historias y más. Total de plays se podría considerar las veces que tu efecto ha sido activado en la cámara. Y por último, veremos el total de compartidos, que son las cantidades de veces que se ha compartido tu efecto. Esto no es el mejor orden para que los usuarios entiendan. A mi parecer, era mejor poner views, alcance, plays y compartidos. Ahora vamos a ver un lente específico, mi efecto llamado Alien Power. Este ha generado 3 millones de vistas. Snapchat en ningún momento habla de impresiones. Te agradece esa consideración. Tengo 2.76 millones de interacciones y 189 mil compartidos. Nada mal. Haré el mismo ejercicio anterior. Si divido 189 mil entre 3.44 millones, aproximadamente, me daré un valor de 5.49. Una cifra muy buena porque además no estamos dividiendo impresiones, sino estamos dividiendo sobre vistas. Si tienes mayor conocimiento en marketing, puedes inclusive hacer comparaciones entre tus KPIs versus lo que costaría crear una publicidad online y dar información monetaria de lo que equivaldría. Bueno, en fin, tantos factores que puedes aprovechar. Ya puedes utilizar estas métricas de innumerables maneras y ahora que ya tienes mayor información, puedes beneficiarte de ellas. ¿Qué te pareció mi video? Déjame tus comentarios y si quieres tener más información del tema, suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Bye. ¡Suscríbete al canal!